No, contentos, vea, dándole gracias a Dios. Ahora fue un momento histórico también. El presidente y el vicepresidente de la República recibieron sus credenciales de parte del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos venido a acompañar y la verdad que a ser testigos también de este momento. Así que, de verdad, muy contentos, vea, y dándole gracias a Dios que se cumplió y se respetó la voluntad del pueblo salvadoreño. ¿Cuál es la expectativa de lo que sigue tanto con ustedes en la Asamblea y el presidente de la República? Bueno, seguir gobernando para bien de la gente, vea, sobre todo de las mayorías. Mantener la gobernabilidad que tantos frutos buenos le ha dado a este país. Así que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho desde el principio. ¿Y ahora en otras áreas? Por supuesto, en el país, como el presidente de la República siempre lo ha dicho, y nosotros también desde la Asamblea Legislativa, en este país hay muchas cosas por hacer. Pero siempre que nos mantengamos juntos, como lo hemos hecho hasta el día de ahora, el país va a seguir saliendo adelante. Este domingo, transporte gratis para ir a votar por el Parlacen y por todos los consejos municipales. Así que todos están invitados. Y un saludo a todos nuestros hermanos de la diáspora, a todos los salvadoreños. Que Dios me los bendiga y gracias por siempre estarnos acompañando. ¿Cómo se siente usted al ver este momento? Pues contenta. Este es el resultado del buen trabajo de nuestro presidente Nayib Bukele. Ha dado cada una de sus obras, cada una de su trabajo. Ha sido de bien para toda la población, para todo el Salvador. Los cambios son en el mundo reconocidos. Así que contenta de poder representar también a mi partido Nuevas Ideas y a las nuevas ideas de Nayib Bukele. ¿Qué viene de la mano del presidente ahora en una alcaldía? Vamos a seguir acompañando y llevando todas esas obras que él está llevando a lo largo y ancho del país y trabajar de la mano con todo su gabinete para que las obras que él quiere que se lleven a cada distrito sean un hecho y se lleven lo antes posible. Gracias.